Hola a todos chicos y chicas de youtube, estamos aquí en un nuevo video de este canal, estamos aquí en Chamailón Y hoy estamos aquí en un nuevo video de Fortnite Y hoy estamos aquí, como veis en el titulo, como siempre lo digo Hoy vamos a hacer la ultima misión para obtener el tridente de Aquaman Y no solo eso, sino también la skin de Aquaman Porque como veis, ya hemos completado todas las misiones que podréis ver en otros canales Pero hoy voy a hacer un tutorial de como conseguir el tridente y la skin de Aquaman Pues bueno, como veis, ahí dice, abajo a la derecha dice que si completamos la misión también nos dan el tridente Por si tenéis dudas Y la misión dice, reclama tu tridente en Cala Coral Vale, está bastante fácil la ubicación porque en Cala Coral no va a caer mucha gente Excepto de que sea por esta misión Vamos a entrar en solitario Da igual la misión, la verdad Bueno, digo, la misión no, sino la... En donde entréis En cualquier modo lo encontrarán Y... Vamos Vamos a ir Como veis Este ya tiene la skin de Aquaman, así que fue más rápido que yo Vale, 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 vale Vale, pues entonces Tenemos que ir a esta zona Más o menos Y no está exactamente en Calacoral No, no, no Está cerca de Calacoral, ¿vale? Entonces vamos a ir Que bueno, de hecho se ha visto hortas veces La piedra antes de que saliera El tridente Y bueno, vamos a ver Voy a ver si hago más Más tutoriales Como este Porque la verdad es que ayuda bastante Para hacer las misiones A mí también me han ayudado harto Me han ayudado harto Entonces Soy un poco extraño La verdad No os voy a mentir Bueno, resulta que en esa piedra Está el tridente, ¿vale? Cerquísima De Del coral este, ¿vale? Y bueno, si él lo coge No nos desaparecerá a nosotros Creo yo, ¿no? Esto es como la espada, ¿eh? Va mal Y como veis No está Totalmente cerca Del coral El fin está aquí, ¿vale? Y como veis Nos cambió la skin Y a ver No va a decir mentiras La skin del coral Digo, de Aquaman Está bastante bien hecha, ¿eh? Pero esta La parte Esta amarilla Como el Este, ¿cómo es que se llama? Como Bueno, el coso este dorado Que se mueve Atrás Como en las piernas Más o menos Que se mueve Esto Que se levantó Y eso De por sí no me gusta mucho Lo único que no me gusta De la skin Y por eso es que me gusta más La otra fase La fase que no tiene camiseta Pero Después de esto Os mostraré Otro tutorial De cómo De cómo Conseguir La otra fase Y bueno Vamos a A dejarnos Eliminar Bueno Nos hicimos aquí Un escuadrón En una partida Ya sé que esto es ilegal Pero en mi deportiva Estamos viendo Nada Ostras Otro acumen Ah, este es el que me encontré Por la sala Bueno chicos Y como me veis Aquí Tengo Mi skin de acumen Con el tridente De acumen Que la verdad Es que me encanta El tridente Está bien hecha la skin Todo Como veis No me gusta esta parte De atrás Que se mueve mucho Está un poco Bug También te digo Como que cuando lo acercas Se acerca mucho Y eso Está Ahí Completado Y Y por si Tenéis más dudas Y dices No Esto es mentira Aquí está Aquí está La skin de aquaman Que es la primera Cosa que tengo De DC Bueno la primera Skin Porque la primera Cosa fue Esta mochila De aquí Que me conseguí En la anterior Misión Además Queda muy bien Con la skin Aquaman Y pues Bueno Eso era todo Si quieres Ver Como conseguir La skin De aquaman Pero sin camiseta Solo Hay que avisar Aunque Aunque pensé que O sea Igual no Yo la tengo Y me estoy dando cuenta Mira como veis Creo Que O Hay que llegar A un nivel Específico O Mira ahí está La misión Pero Pero Os mostraré El otro Otro Tutorial De como Conseguir Esa pase Así que Bueno Muchas gracias Por ver Espero que les haya Encantado y gustado De todas formas Da like Suscríbete Y activa La campanita Para que veas Más videos O Directos Como este Que bueno No creo que sean directos Así que voy a decir Tutoriales Así que bueno Adiós